Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos al canal. Vamos a probar este juego, Magic, a ver si lo digo bien, Spell, Spell, no sé, Spell, Hechizo, o Slingers, madre mía, que inglés que tengo, espectacular. Vale, ha salido en móvil, no lo he visto todavía, pero creo que tiene que salir en móvil también, este es de Steam en PC. Vamos a darle aquí, y es el juego de Magic, pero no sé, pero hay que poner las mecánicas nuevas, si os gusta el Magic a lo mejor os puede gustar mucho este juego. Entonces vamos a poner el nombre, no lo he probado, jolines, soy un crack escribiendo, ahora, no lo he probado, pero vamos a probarlo ahora todos juntos, y a ver, no sé si habéis jugado alguna vez vosotros a Magic, a mí sí, yo sí he jugado y me gusta, me gusta Magic, me gusta Gestor, me gusta Yu-Gi-Oh, me gusta las cartas de Pokémon, te doy la bienvenida. Soy Bean, he conquistado el título 14 veces y voy a entrenarte, serás nuestra próxima estrella. Vale, señor ojo. ¿La estrella de qué dices? Pues de la mayor competición de deportes mágicos de todo el multiverso. Esto es Marvel ahora, ¿no? Ahora mismo la famosa Planeswalker, Chandra y Gideon están librando una épica batalla. Pues nada, iremos a verla. ¿O qué? Y ha llegado el momento de hacerte entrar en acción. Que empiece a pagar el almuerzo. Prepárate, Gideon. Se parece mucho, esto va a doler, se parece mucho a Herston, ahora mismo. No tanto a Magic. Esto va a doler. Gideon está a punto de atacar con sus criaturas. Las criaturas hacen un daño igual a su fuerza. Se parece mucho a Herston, madre mía. Puesto a otra, elige de tus bloqueadores. Gideon sube el listón con su especial. Lidera la carga. Las criaturas bloquean el daño usando su salud. El daño que no se bloquea va directo a la salud del tulen, el lanza hechizo, o sea, hacia mí, que tengo cuatro. Chandra, va a encajar un golpe si no le ayudas. Arrastra a esa criatura y bloquea, bloquea y bloquea. Arrastra cada criatura hasta un atacante para bloquearla. Vale, esto es ataque, esto es defensa. O sea, él me atacará con dos. Y me defenderé de dos. Vale, sí, exacto, exacto. Aquí me atacará uno, con lo cual sobreviviré. Muy bien. Y este que va de aquí. Me ataca con cuatro y yo con uno. Y este tiene que tener una habilidad que la ha subido a cuatro. Y el último daño que no he podido bloquear me ha ido bien directamente. Vale. Voy yo. Solo estoy calentando, que justo todo el alma ha salido este bicharraco, ¿no? Si vas a por la reina, más te vale no fallar. A ver, ¿qué dice? Transformación dracónica. Transforma a todas las criaturas amigas en dragones al azar. Reemplaza tu mano con 15 dragones al azar. Madre mía, es un hechizo. O sea, que lo lanzo. Da igual donde lo ponga, con que lo suelte. Dragones, dragones y dragones. Va a hacerse una cartaca flipas. Dile a ese dragón volcánico que ataque. A estos que salen Zetas, es que están en plan mareo. Es como si estuviera convocado ahora mismo. Y hasta así de turno no puedo atacarles. Vale, ataca a este. Directamente a él. Y... ¡Hasta luego! No hemos podido ver mucho las cartas que tenemos. Pero bueno. Que peinado más chulo que llevas, ¿eh? Madre mía. Cada carta tendrá alguna cosa. Alguna cosa especial. Pero no hemos podido verla. Tan tutorial no me ha dejado. Así puedo hacer una... A Street Cloud tendrá un line también, me imagino. Bueno, a lo mejor tiene un modo de historia, pero luego tiene... Tiene online. A ver qué tal les va a estos de Magic. Sí, triunfan. Bueno, el creador de Magic, aparte, tiene más juegos, ¿eh? Haciendo un montón de juegos de mesa. Es el frutáculo verte lanzar hechizos. Vamos a equiparte. Estas son todas las cartas... Me has dejado mirarlo, tío. Cartas básicas o qué era. Mira qué bonitas. Vaya y se caracteriza sobre todo por los dibujos que tienen las cartas. Es una pasada. Ya les puedes reclutar a un lanzahechizos para tu equipo. Échalo un vistazo. Usa esto para desbloquear un nuevo lanzahechizos. Vale. Como que un poco... Mira, a llevar a este. Mola, ¿no? Ah, bueno, que hay más. Espérate. Se van a salir todos ahora. Y uno de estos... Podré invocarlo yo. No me sé los nombres de los invocados. Cada uno... Tiene historia y todo, pero yo no lo sé. Yo no tengo ni idea. Uy, pa. Te vas a la cabeza. Esta es la que hemos usado ahora. Ahora, aquí están todos. ¿Cuál nos tocará? Tienen unos cuantos, ¿eh? En la arena las cartas significan influencia. Y con ella has ganado una llave. Vale. Entonces pongo el menú, nivel 1... Hay ligas, madre mía. Vale, podemos ir aquí. Y, ah, desbloquearemos a ella. No puedo desbloquear a otra. Usa tu primera llave para añadir a Chandra a tu equipo. Te ayudará a ganar más llaves enseguida. Estas son cartas especiales que tiene solo ella. ¿Se puede ver? No. Pues nada, desbloqueamos. Vamos a seguir el rollo. Bloqueamos con la llave. Y tenemos a Chandra con nosotros. He venido a ganar. Eso espero. Te vas a dejar la frente con esos viajes que te estás dando. Tiene un mazo inicial. Tiene estas cartas especiales. Imagino. Y nos dicen que salgamos. Parece que BIN tiene desafíos para nosotros. Demostrémosle lo que valemos. Vale. Está eso. Ah, mira. Mira, completa un juego. Completa tres... Uf. Que me da tiempo. Eso es todo. Eso va a ser fácil. Manos a la obra. Aquí está lo bueno. Cualquiera de estos modos te permite completar mis desafíos. Vale. Vamos al estándar. Chandra y tú podéis practicar contra otros lanzachizos para ir familiarizándoos. Parcela de entrenamiento. Aprende los conceptos básicos. Vale, vale. Lo hace bien. O sube por la clasificación en el modo estándar para aumentar tu puesto. En este momento no. Quiero saber jugar. Elige a los gilijas. Ganarás progreso en los desafíos. Necesitas refrescar la memoria. Repasa los conceptos básicos aquí. Vamos a ver. Ahora ya estás. En situación de entrenar. Vengo para aquí. Gidon te ayudará a empezar con lo básico. Vale, venga. Vamos allá. Vamos, vamos. Que tengo ganas. De jugar. Me gustan mucho los juegos de cartas. Ya os lo digo. Un poco malo. Pero me gusta. Tiene más energía que yo. ¿Qué pasa? Y bastante. Tiene seis más. No, no, vale. Vale. ¿Puedo hacer cosas ya? De acuerdo. ¿Qué haces? Yo no he hecho nada, eh. Ha sido ya sola, eh. Le he lanzado el fuego. ¿Está quieta? Vamos a entrenar. A entrenar lanzahechizos. Estoy aquí con Gidon para enseñarte los fundamentos. Esto es como un entrenador. Pues vas a recibir, chaval. Empecemos fuerte. El especial de Chandra ha hecho daño a Gidon. Tiene un especial que cada turno le debe quitar energía o qué. Ganas cuando reduces a cero el total de vidas de tu oponente. Coste de mana. Cada turno tu tierra te da una gema de mana. Usa esa mana para jugar cartas. Bueno, mi tierra que es esta. Eso sí que cambia en Magic. Si yo en Magic tienes que bajar unas cartas que son tierras para utilizarlas. Aquí me imagino que si es plan Hearthstone cada turno automáticamente me irán poniendo uno. Veremos a ver. Coste de mana. Pues uno, tres, dos y ocho. ¿Vale? ¿Quieres que ponga esta? Zorro de filigrana. Constructo. Constructo. Es un 2-2. Dos de ataque y dos de defensa. Lo ponemos. Las criaturas no pueden atacar en el turno que han sido invocadas. Eso es lo que explicaba antes. Si están... Algunas sí que te permitirán tener la habilidad de atacar. Pero estas, la que sale a Z, hasta sin de turno no pueden. Fizizamos. Tiene su primera tierra. Quito una avenida para ayudar. No va a devolverte los ataques. Vaya. Pues nada. ¿Pero con dos cartas o qué? ¿Veis? Tengo dos. Cada turno tendré una más. Con lo cual, cada poquito a poquito, podré ir convocando a más. Ese chorro... Ese chorro. Ese zorro está listo para luchar. Pero no quiero. Quiero poner otra carta. No me va a dejar. Delicia hacia arriba para preparar una criatura. Y dale a atacar. ¿Le puedo convocar a este? Gato de fuego de regata. Pelino elemental. 5-1, ¿eh? 5 de ataque, 1 de defensa. Este tiene prisa. Prisa, mira. Pones por aquí al lado. Prisa, puede atacar el turno en que se invoca. No tiene más que esperar un turno entero. Este vuela. Las que vuelan son un poco... Porque solo puedes matarlas con criaturas que vuelen. Solo pueden ser bloqueadas por criaturas que tengan la habilidad de volar o alcance. La hacha de lava. A 5 puntos de daño es la de tu oponente. Bueno, vamos a seguir haciéndolo así. Le haré 2 de daño. Van directos a él. A la afuera. Y le toca. Y las criaturas hacen un daño igual a su fuerza. Puedes jugar cartas después de atacar. Vamos a convocar al gato de fuego. Como mola. Venga, ponte ahí. Ahí va. Esa criatura tiene 5 de fuerza. Es muy, muy fuerte. Pues sí, es fuerte. Defensa no tiene mucho. Pongo que no tiene casi nada. Déjalo con un 1. Marela rápido. Pero bueno. ¿Y qué? Gideon. ¿Nos vas a convocar algo o qué? Invocar. Convocar, no invocar. Vale, tengo 3. Uy, estoy gigante de Girapur. Vamos a la. ¿Qué es que haga? Usa esta, ¿no? Minotauro veloz. Veloz. He venido de las vacaciones con la boca que no sé ni hablar. Y tiene prisa. Vale, pues me imagino que nos explicarán lo que es prisa. A ver. Ve. Saber lo que puede hacer las distintas criaturas es la clave del éxito. Vale, puedo andar aquí. Si le pico, hago más daño. Vale, más daño, más grande. David Kik es, me imagino que es el dibujante. Las criaturas con la habilidad de prisa pueden atacar en el turno en que son invocadas. Pues ataco algo con todo. Te voy a reventar, chavalote. Pues ataco con todo, colegui. Toma. Toma. Y toma. Ala. Y por si faltaba algo. Victoria. Toma ya. No sé si subo niveles o algo. Bueno, me imagino de mi perfil sí. Pero no sé si de mis lanzachizos no lo sé. En el Hearthstone sí. En el Hearthstone si lanzas... Vas jugando y vas subiendo niveles de los invocadores, digamos. Y te van dando cartas nuevas. Progreso, desafío. Vale, he completado una cosa. Y ahora a por las recompensas. Aquí he subido un poquito. Te he mandado hasta dinero. Y aquí, pues nada. ¿Qué es esto? Te he traído unos desafíos muy especiales. Complétalos para ganar unas recompensas muy suculentas. Toma. Tienes el desafío completado de obtener la recompensa que mereces. Me va a dar un sobre. Eh. Abre, abre. Anda, mira lo que te ha salido. Y este me va a dar tres sobres. Qué impaciente estoy por ver lo que contiene. Abre el sobre y veamos lo que te ha salido. Venga, venga. Aún no me conozco a las cartas que tengo. O sea que, con más que me des. Ciervo coronado de lanzas. Debutar. Lucha contra una criatura enemiga. Arquera. Contendiente. Mamut bebé. Inversión. Oh, intercambio en la fuerza y la salud de cualquier criatura. Esta puede ser muy buena. Al final añade una mamut. Si este muere, añade una mamut mamá. Entre las cinco cartas de... Entre las cinco primeras cartas de tu mazo. Debutar. Lucha contra una criatura enemiga. No sé qué es debutar. Esta tiene alcance. Con lo que podré atacar a los aéreos. Y esto no sé qué será. Y por qué damos arrollador. Arrolla. Y debutar. Dale la habilidad de arrollar a todas las otras criaturas enemigas. Hay amigas. Bueno, pues no sé. A lo mejor cuando... En debutar es que es lo que lo pones. En mesa. Pues pasa esto. Me imagino. Viremos viendo. Aquí puedes comprar cartas, sobres y mucho más. Y conseguir las cosas mientras sea gratis no hay problema. Demuestra lo que vale ante el público. ¿Ven aquí? En entrenar. Vamos. Vamos, Magic. Vamos, Magic. Oh, contra Nisa. Oh, la 11. Ya voy con 11. Es una partida así avanzada, ¿no? El bosque lucha a mi lado. Nisa va a enseñarte todo lo que sabe. Ataca con tu criatura. Que es esta. Y me dices qué hace. Nada. Son 5-5. Y ya está. Vale. Pues ataco con mi criatura. Oye, he puesto cara de... Juan, lo que me ha liado. Vale. Fuera. Y fuera. No sé si se recuperó... Se recuperó salud, ¿eh? En la arena las criaturas pueden bloquear a otras criaturas. Las criaturas pierden salud cuando luchan. La salud que pierden es igual a la fuerza del enemigo. Si la salud de una criatura se reduce a cero, cae derrotada. Pero en el turno siguiente pasa algo. Dice que ponga un gigante. Madre mía, un 10-6. Espectacular. Me ha temblado todo. Llego en un 2. Parece que no me recupero. Mestizo de espiado. Como mola esta, ¿no? ¿Puedo ver? Canalizador de poder. Espera, que si no, no puedo ver lo que hace. Ah, crees que bloquee, ¿no? Pues esta muere seguro. Pero. Como tiene 5, con esta está desaprovechada. Y con este está más aprovechado. Ah, ¿puedo? Ah, tienes este. Ah, ¿por qué? Yo quiero bloquear con este. Pues nada. Venga. ¿Y este no puedo bloquear? No me deja. Mira eso, la criatura de Chandra es tan dura que aún está en pie. Vale, así que me dejas ahora, ¿no? Aquí. Vale. Y esa va por mí. Muy bonito. Ay. Cada criatura puede bloquear una única vez. Por lo que esta última ha conseguido cruzar. Ah, vale, vale. Ya bloqueo una vez y ya está. Muy bien. No puedo bloquear dos veces por turno. No sé qué ha hecho eso. Es una carta que se activa sola. Veo que hace que robe. Podría haber un sitio donde las cartas que he jugado, ¿no? La tierra de Chandra acaba de darle una carta más. Un hechizo solo se puede utilizar una vez. Algunos hechizos tiene que arrastrarlos hasta un objetivo. Vale. Este es el hechizo, que es choque. Lanza dos puntos de daño a un enemigo. Ahí va. Hasta luego. A la parrilla. Chandra le da calor al asunto. Puedes alternar entre jugar criaturas y hechizos. Vale. Tengo un trago con prisa, con lo que... Poder atacar en este turno. Y también puedo... Este es el petazo. Dale un... Un 2-0 a todas las criaturas amigas. Oh, esto es un hechizo super guay. Pues un 2 y un 2. Muy bien. ¿Lo has oído? Eso ya termina en el juego con un ataque en masa. Y... Y aquí. Bueno, aparte no tiene nada para defenderse. ¡Hala! Ha sido fácil. Y toma el remate. No sé si eso lo hace siempre o qué. ¡Victoria! Ahí estamos. Otra victoria de tutorial por eso, ¿eh? No sé si es muy largo tutorial. Yo creo que... Te pinta de nada de... Cuantos capítulos, ¿eh? Pero sí que se parece bastante al Hearthstone. Más que a Magic. Vale. Subimos de nivel. Has avanzado a nivel de jugador 2. Recompensas por subir de nivel. Gemas. Que se van a comprar cositas. Esto aún no lo puedo hacer. Me falta... Un combate por lo menos. Para que me den los 3 sobres. Así que vamos a ver lo que nos explican. De momento me está gustando, ¿eh? Porque ya os digo que a mí me gustan los juegos de cartas. Y de momento me está gustando. Jace. O Jace. O no sé. 8-4 de energía. Y 8-4. Bien justo. De momento. 7 de mana. Yo 5 de mana. ¿Qué nos enseñará hoy Jace? Se me dan bien los juegos mentales. A ver, a ver qué haces. Eso es lo que hace. Me pone cuando sale. Robo la carta. La ha robado. Las habilidades de debutar. Se producen después de que una criatura juegue desde la mano. Vale. Ya sabemos lo que es debutar. Debutar. Robo la carta. Cuando aparecen. Robo la carta. Aparte. Y luego en este caso. Es también un... Un guerrero para él. Mi turno. Tengo un... Dice que usé este. Sismodunte. Arrollar. Al atacar. Le hace el daño sobrante al oponente. Vale. Entiendo. No sé si os lo explicarán si os lo explico yo ahora. ¡Eh! ¿Qué ha hecho aquí? Reenviar. Hola. Tenía un... Vaya. Es una cara de trampa. Ten cuidado con ellas cuando tu oponente tenga mana sin gastar. Me ha devuelto a la mano. No, eh. No tiene suficiente mana para volver a jugar al Sismodonte. Bueno. El guante lo que hace el Sismodonte... Arma una trampa. No me dejes hacerlo. Lo que hace el Sismodonte con el Arrallar... Tiene un 6-3. ¿Veis? De ataque contra el 4. Si yo ataco normal con otra criatura que no fuera este... El ataque que le sobra... Por ejemplo. Si hago un 6-4. Me sobran dos puntos de daño. Pues esos dos puntos... Con un ataque con un monstruo normal... Se desperdician. En cambio con este... Van directamente aquí al colega. Propiezo fundido. Después de que tu oponente ataque... Haz 4 puntos de daño a una criatura atacante al azar. Una trampa, ¿no? Arrastrala hacia la arriba para armarla o desarmarla. Se dispara automáticamente. Si yo la pongo... Queda ahí como... Activada. Las trampas esperan a dispararse. Muy bien. Si cambias de opinión... Vuelve a arrastrarla hacia arriba para desarmarlas. Y esto hace que es cuando... El oponente ataque. O sea que si me quiere atacar... Se me va a activar la trampa. Muy bien. La trampa de Chandra está lista. Dale a Jace un poco de su propia medicina. Ahí viene a atacarme. Se me activa la trampa. Esto lo hace solo. Y toma, muerto. Tengo un plan. Yo no porque no me conozco las cartas. Las trampas se resuelven por sí mismas una vez que las ha desarmado. Roba dos cartas. ¿De acuerdo? Una. Dos. No sé si hay un límite de mano. Tu turno. Uy. Este. Tengo uno que vuela, ¿eh? Juega tu artefacto. ¿Cuál es mi artefacto? Este, vale. Cuerno de guerra. Activar. Dale dos. Ah, pero no tengo ninguna criatura. Arrastra hacia el objetivo. Se utiliza una vez durante uno de tus turnos. Cada uno de tus turnos. O sea, yo lo pongo. Se queda ahí activa. Ah, tengo dos cargas. Puedes disparar artefactos una vez por turno hasta que te quedes sin cargas. Vale. Jace ha bajado la guardia. Ahora sí, compoco a este, que tiene prisa con lo que voy a atacar en este turno. Le puedo con esta carga entonces. Ah, amigo. Mira. Uso mi artefacto con este. Con lo cual le meto un más dos. Con lo cual ya tengo cuatro. Coloqué. Si no hace nada. Si no tiene aquí nada raro. Y una cara de lástima al pobrecillo. Me lo voy a cargar. Toma. Pues ya está. Fuera. Mucha guarda. Mucha trampa. Y no, no va a echar a gran cosa tampoco. Vale, pues ahora tenemos tres victorias. Que es lo que nos pegan para un objetivo. Que nos van a dar tres sobres en principio. Me creo que me pueden dar tres sobres y yo que darme igual. Porque las cartas no las conozco. Tengo una idea. Estos juegos es eso. Estoy jugando y aprendiéndote las cartas. Y hacerte un poco el mazo que combine. Toma ese desafío completado y obtén las recompensas que mereces. Toca el desafío completado para recoger la recompensa. Muy bien. Bueno, toma ya. Recompensón. Tres sobres y ahora... A por las recompensas. Y el soñador. Después de invocar una criatura. Allá de su fuerza. A la fuerza de Pig este turno. O sea, ya pongo este. Primero. Entiendo que pongo esta carta. Y luego, por ejemplo, invoco uno que sea... 8-0. Por el cito número. 8-0. Este, el Pig, lo que hace es conseguir la fuerza también de él. O sea, esto se volviera un 8. Por lo que entiendo. Bueno, veas, ¿no? No está nada mal. Ahora elige la que quieras a continuación. Para ganar las cartas más raras tendrás que completar más desafíos. Oh, elige tu próxima recompensa. Ah, lo que voy a conseguir después. Mística verde. Rara verde. O esta. Voy a poner rara verde. Volve con frecuencia para ver tus desafíos nuevos. Esta tengo que conseguir todavía, ¿no? Vale. Vale, hay un montón de cosas aquí, ¿eh? Para completar. Vale, ¿tengo que hacer más entrenamientos o qué? Porque luego tengo un montón de cosas arriba con signos de admiración que tengo que chafardearlos. A ver qué me están explicando. Esperando al oponente. Liliana. Uh, aquí hay combate, ¿eh? 22, ¿eh? Obtienes una gema de... No sé qué ha puesto. Bueno, esto se está avanzado. Madre mía, ¿qué es esto, locura? Te presento a Liliana. Liliana, sí. La infame nigromante. ¿Quieres que podrás resistir? Vale, me atacas con todo, ¿eh? Elige tus bloqueadores. Liliana, no pierde el tiempo. Bloquea, bloquea, bloquea. Me dices que haga algo con este. Pues vale. Vamos con este. Claro, porque tengo que hacerte caso. Luego haré lo que yo quiera, ¿eh, chaval? Ese zombie no se queda muerto. Vamos a inspeccionar uno para ver por qué. Necrófago en descomposición, ¿vale? Uno de maná solo, ¿eh? Es un 1-1-1 implacable. ¿Qué implacable es? Invoca este permanente de nuevo con no... ¿Eh? Invoca este permanente de nuevo con... No puede bloquear la próxima vez que muera. Para criaturas con la invalidad de implacable, Lila muer... La es Lila. La muerte no es el final. Vale, o sea que yo ahora me lo cargo, me lo bloquea, pero luego no podrá bloquear. Eso lo entiendo. Ahora vuelve. ¿Veis que se rompe con un escudo? Gracias a la vida especial de Lila en esos zombies han regresado más fuertes que nunca. Y si van más fuertes, qué bien, ¿no? Puedes tomar el retrato de cualquier lanzachitos para ver más información sobre este. Ah, amigo. A ver. Ah, eso para que te calles, ¿no? Información. Salud 20 cubo, a transmisión de la tumba. Después de regresar una criatura de cualquier cementerio, dale un 1-1 durante el resto del juego y cura una vida. Está lleno de color. Tu mazo puede tener hasta 6 cartas de un segundo color. Después de regresar una criatura de cualquier cementerio, dale un 1-1 durante el resto del juego y cura una vida. O sea, se está curando cada vez que vuelven estos a la vida. O sea, está en 24, pero es que yo no lo he atacado todavía, entonces no se le está acumulando. Bueno, pero le viene... Sí, se está curando, sí. Vale. Madre mía. Se están volviendo, se están haciendo más fuertes y le están curando a ella. Las criaturas voladoras surcan los cielos de la arena. Estos no me gustan las voladoras. Miestra es voladora y esta también. Solo puede ser bloqueada por criaturas que tengan la habilidad de volar o alcance. Y estos no tienen pinta a los que tengo aquí ahora mismo, invocados. Los hechitos también pueden hacer... Pueden hacer objetivos a los voladoras. Eso está bien. Choque. Haz dos puntos de daño a un enemigo. ¿Me está diciendo a cuál en concreto? A ese, vale. Pues a por ti voy. Placa. Una menor. Haz cuatro puntos de daño a una criatura enemiga. Cuatro puntos, eh. Espiral en llamas. A ver, cójela. Fuera, vale. Me he quitado los voladores. Eh, tío, este volvía a la vida. Pavo real limpio. Me cachilamar que este volvía a la vida. Y podemos convocar a Minotauro con prisa, con lo que podría atacar en este turno. Esto también pasa con el Hearthstone. Puedes colocarlas donde tú quieras y depende... Algo de algunas que te dice, los que estén al lado suyo, coger más uno de fuerza. Por ejemplo. Este no es el caso. Toca dos veces en cualquier zona libre del tablero para decirle a todo equipo que ataque a la vez. Venga, venga. Ah, y no me bloquean. Es verdad que no tienen bloqueadores. Es verdad, es verdad. Vuelven a la vida, pero no... Mira qué paliza. Pues sí, eh. Es verdad que no se podían bloquear al volver del cementerio. Ahora que me pone... Elige tus bloqueadores. Ahora Liliana querrá sangre. No bloquees a los atacantes de Liliana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Has hecho bien en no bloquear. Chandra, solo necesita tener uno de vida para seguir en el juego. Madre mía. 7-3. No puedes tener más de 5 criaturas, pero puedes reemplazarlas. A ver. Chandra se ha quedado sin sitio. Ojalá tuviera sitio para poder sacar ese dragón nuevo. Reemplaza cualquier criatura con el dragón volcánico. Bueno, pero antes quiero mirar esto. ¿Este hace algo? Es implacable. Invoca este permanente de nuevo. Ah, bueno. Bueno. Sobrevive. Vuelve la vida. Este también sobrevive. Después de que esto deje tu cementerio, duplica su fuerza. Ah, qué bien. Qué bien. O sea, se almedra con un 8, ¿no? Tengo esto que es con prisa y vuela. Lo emplaza. Ah, qué objetivo. O sea, este. Bueno, es el más flojo. Y encima vuelo. Chandra sustituye a la criatura por su voladora y el cielo está despejado. Toca dos veces en cualquier sitio, zona libre. Ah, vale. Y esta no la pueden bloquear. Porque no tiene ninguna voladora. Le pueden bloquear solo dos cartas. Se ha curado. Madre mía, esto hace de todo. Se ha puesto un 10. Toma, galletón. Se cura. Pero ahora ya va todo a por ella. En menos uno. Toma. Y remate. Gané. Bueno, como veis está todo preparado para que gane. Cuando me dejen solo. No ganaré ni una. Bueno, el tutorial está siendo extenso. Todo muy bien explicado por eso. Pero reconoce que está... Si eres jugador de Magic es más fácil. También te lo digo. Vale, es un nivel 3. Porque entiendes algunos conceptos. Que a lo mejor si no has jugado nunca. O jugador de Hearthstone, por ejemplo. A ver, y tengo cosas aquí arriba. ¿Para qué pasa con todo esto? Todo lo nuevo. A ver, me monto las dos cartas nuevas, ¿ah, no? Estas son básicas. Y ya están dadas la vuelta. Y esto, esto es lo nuevo que me han dado. Y no hay nada más nuevo. ¿Aquí qué es? Ah, esto es la tienda. ¿Esto qué es? Yo tengo un 3 ahí. ¡Oh! Tengo sobres ahí. Para ver. Vamos a abrir cartas. Vamos a abrir la siguiente. Ahora son los 3 sobres que manda últimos. Y el último sobre. Me lo tomamos, bebé. Hacha de lava. Confidente oscuro. Ofertas diarias. Mira, toma, gratis. 9 fragmentos. Que no sé para qué son, pero tengo 9 fragmentos. Vale. Y ahora, ya está. Agotado. Este es el expositor de mazos. Aquí podrás ver mis mazos favoritos para darte ideas. ¡Ah! Muy bien. Los mazos destacados se muestran aquí arriba y se actualizan cada cierto tiempo. Estos mazos sugeridos son los que yo usaría como guía si tuviera tu colección. Échales un vistazo. Ah, pues eso está muy bien. Para copiar un mazo y utilizarlo, selecciona lo que elige copiar. Ah, pues está guapo. Que mire, es que eso de crear mazos se me da muy mal. Escuela de hard rock. Mantén despejado el tablero hasta que tus jugadas dominen la partida. Estallido blanco, estallido negro, estallido azul y estallido verde. Si le puedo darle, por ejemplo. Usamos el estallido blanco. Y me creo el mazo. Tengo dos colores. Copiar. Que me da el modo estándar. Ah, bueno, espérate. Vamos a hacer... Sé que tengo que poner el modo estándar, pero vamos a tener que acabar con esto. Que no sé lo que me queda. Ah, pues está bien esto, eh. De que me den mazos. Que yo, je, me tengo que leer todas las cartas. No sé combinarla yo. Es un desastre. Otra vez, Misa. No has tenido bastante. Bueno, iniciar. Ah, bueno, esto es como partida normal, entonces. Que no será así, pero bueno. Esto es, si hay una que quiero quitar. Vamos a quitar el disparo en llamas. Porque es... Página porque es la más costosa. Mira, me va mejor esta que es... Que más barata. Toma, eso te lo llevas. Ya menos cuatro, eh. A ver, yo quiero ver... ¿Por qué nadie te hace eso? ¿Cómo lo hago? A ver, cuando me toque. Al final, antes de que comience el juego, haz cuatro de puntos de daño a tu ponente. Así corto el morro. Está yo de color. Tu mazo puede tener hasta seis cartas de un segundo color. Vale. Ya le puedo invocar a este. Eso es como ya de dispar... Ah, mira esto. Es a donde salen las cartas que voy. Vale. Así puedo ver lo que hay. Esta es una parte normal. Aquí no es tutorial. Sigue siendo entrenamiento. Patrulla del bosque, uno a uno. Uh, ¿qué haces, chavalote? A ver. O sea, que ha convocado dos. Ah, invoca dos elfos. Es esa criatura uno a uno. Vale, vale, vale. Tiene como un hechizo. Debutar, dale... Vale, perfecto. En cuanto sale, le pongo más dos. A una criatura que yo quiera. Arrastra para elegir... Pues arrastró a este. Vale, yo lo que voy a hacer es directamente... Atacarle a ella. Ah, ¿puedo elegir atacarle a ella? Creo que así sí, ¿no? Ahora intentará bloquearme. Venga, de uno. Yo intento bloquear... Ah, ¿no pueden bloquear dos cartas o una misma? Vale. Pues, en fin, no puedo hacer nada más. Le toca a ella. Anissa. Dos de maná. Dale dos... Uh, más dos a cada... Ah, ostras. Elige bloqueadores. Pues voy a elegir bloquear de con este. Porque así te mato. Si te bloqueo con este, como tiene dos, te dejaré en uno y ya está. Así que te bloqueo con este, aunque vaya a morir ya. Y ya lo voy yo. Con tres de maná puedo hacer esto. ¿Qué es? En cuanto salga, dice... Añade a tu mano un hechizo rojo o una trampa roja al azar que haga daño. Vale, y este... Dale, no pude bloquear a esta criatura. Ah, vale. Esto sería para por eso cuando tenga una criatura enemiga. Pues vamos a poner esta. Se me deja. Y me ha dado esta carta. Hélice de deslámpagos. Haz cuatro puntos de daño a una criatura enemiga. Y encima me curo cuatro. Me va... La madre bien. Ala. Te ataco con este. Y no me puedes bloquear. Porque no has puesto a nadie. ¿Qué estás haciendo, Nisa? Ah, en fin. Perdón. Perdón, perdón. No ha pasado nada aquí. Puntaciones activar. ¿Qué haces? Uh, un hechizo. Cada jugador robo una carta. Ah, vale. Y ya está. Pues ya robo mi carta. Y no hace nada más esto. O sea, cada vez que él quiera, él roba una, pero yo también. Vale. Bien. Tengo cuatro. Puede activar automata de Ingro, que es un pepinaco ya. Este que tiene prisa. O este. Tiene así 5-5. Y metemos el prisa. Venga. Metemos a este. Y ahora, como nos han dicho, si damos dos toquecitos, atacamos con todo. Madre mía. La que te va a caer. La que te va a caer, Nisa, ahora mismo. Si no hace nada. Y no hace nada. No ha hecho nada. Para evitarlo. Pues fin. Vamos, Nisa. Obtene una gema. A ver. Cuando acabe, vemos lo que ha hecho. ¿Vale? No sé si esté quieta. Vale. Me toca a mí ya. Ah, no. Ha usado artefacto, con lo cual yo he robado también. Vaya cuántas cartas tengo ya. ¿Y esto qué ha hecho? Obtene una gema de mana vacía. ¿Qué es una gema de mana vacía? Vacía no te dará mana este turno. No lo sé. Pero a ver. Que hablas de perder, ¿eh? Otro con prisa. Pues te meto otro con prisa. Y... Y nada. Es que si no te defiendes, te van a caer aquí una cantidad de ataques increíble. Es que en el siguiente turno la tengo. Y en el siguiente turno acaba con ella, ¿eh? Bueno, a lo mejor le voy a ver a usar esto. Es que no sé si esto es para las criaturas. O lo puedo hacer de ayuda a ella. No está convocándola, ¿no? ¿Qué pasa? No se cura. Está contenta que se cura, ¿no? Vale. Usa artefacto. No robo una carta a ella también. Vale. Lo que tú quieras. Ah, ya está. Madre mía, este, ¿no? Porque vería amarillo. Debutar. Si tu mano inicial y tu lancha de hechizos son de un solo color, duplica la fuerza y la salud de esta criatura. De un solo color, ¿no? En principio, creo que esto es rojo y esto es blanco, ¿no? No he hecho el cambio. Ah, no, no he hecho el cambio. Pero su bala, lo voy a poner. Me mola. Más que nada, porque mola. Ah, pues sí. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Entonces por qué? Si tu mano inicial y tu lancha de hechizos son de un solo color, duplica la fuerza y la salud de esta criatura. Pero este es otro color. Las cartas son rojas y otras son... Bueno, no sé. Ah, que no tengo mana. Vale. ¿Qué ha pasado? No he pasado turno, ¿eh? No he pasado turno, ¿eh? Bueno, menos mal que me pone algo. Sí, curate, curate. Alcance y final. Cuando muere, se cura a tres. Bueno, pues no le va a servir de mucho tampoco. ¡Ay! Vale, hay que ir a sustituirlo. Mira, ¿sabéis qué? Bueno, voy a lanzar el hechizo también. ¿Por qué no puedo? ¿Y te puedo dar? Voy a cogerlo. ¿Aquí? Y ataco. Venga, va. Ya está. Ya está. Acabado. Ya está. Ya está. Menos doce. Bueno, espérate. Si no, dos. Eso es la lanza como extra. Victoria. ¡Victoria! Vale, este ya no es tutorial. Este ya era una partida normal. Y ya está. Entonces hemos acabado todo el tutorial. Bueno, está bien. Está bien. Ahora, ¿qué seguimos entonces? Esto es una partida de entrenamiento. Y ya está. Ya si quiero hacerlo en serio. Ya tengo que irme a las ligas. O pues así, me imagino. Que tiene cositas. Tiene muchas cositas. Y si no sabes. Es un poco perdido por aquí, ¿eh? Vamos, hombre. Espabila. Pues sí que están intentando hacer un poco una copia del Hearthstone. Para lo que yo creo, ¿eh? El Hearthstone ha triunfado mucho. Mira, o sea, he completado cosas. Vale, he completado este. Completado un juego, que es lo que acabo de hacer. Imagino. Mira, monedas. Atacar con 20 criaturas también lo he completado. Vale. Y para conseguir esta carta, tengo que completarlo todo lo que me vayan poniendo. Vale, 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 vale. Entonces ahora tendré que completar un juego más. Me daré en esto, pero aparte me suben aquí. Y bueno, esto en una hora y media desaparecen. Oh, vale, vale. Modo juicio para ver. Ah, mira, sí. Tengo todo el... Todo esto entero. Alcance el nivel 4 para desbloquear eventos. O sea, ya estaríamos en el estándar. Asciende en las ligas, rebuta a todos los lanzachizos y rellena tu libro de hechizos con todas las cartas. Vale, ahora estoy en el modo normal. Aquí tengo... Estoy en la liga estándar. Creo que sería aquí abajo. Seguramente que es la copa esta. Vale. Vale, vale, vale. Y entonces aquí hay lo de las barajas. Vale. Pues muy bien, ¿no? Vamos a ver. Estándar, estándar. Vale, vamos a ver. Ah, ya es contra una persona. Buah. Vamos a ver qué pasa. Pero ganar, ¿no? No me sé el mazo todavía. No sé muy bien lo que tengo. Pero bueno. Los dos con 24 puntos. Y... Me voy a quedar todo. Me voy a quedar todo. Son tres turnos, pero tiene prisa. Toma, tenedlo. Y ahí tú también, ¿no? Aquí igual. Vamos a rodarle, ¿no? Por lo menos. Vale. Entramos con este. Y le atacamos. Toma, ahí está. Y en fin. Te toca. Me imagino que no se ve ahora, pero... Tengo un tiempo para decidir las cartas. Uy, bueno. Lo que hemos sacado. Tengo un tiempo para decidir qué cartas pongo y todo, ¿eh? Debo tardarle... Ponderé dos. Es que este va a morir. En este turn, no. Pero bueno. Le voy a poner. No importa. ¿Me voy a poner a mí mismo? Ahí está. Mejor así. Y ataco. Ahí está. Bueno, sí. He hecho bien. A menos mantengo el 4 para mí. Lo que no sé es si es para un turno solo o era para todo el rato. ¡Buah! Hasta luego. Tenemos... Me he notado con prisa. ¿Puedo botar? Dale. No puedo bloquear. No. Esta no ya, ¿no? Porque no tiene criaturas. Así que nos ponemos a este. Y atacamos. Y le metemos 3. Bien, bien, bien. Vamos, bien. Vamos, bien. Vamos, bien. Vamos muy bien. 5. Vale. Vienes aquí. Y me atacarás y me matarás. Y el geobloqueador es... Podría... Podría pasar... Y que atacara. Y me quitara los 3. Y lo voy a dispararle. Mira, voy a pasar. No voy a bloquearle. No voy a bloquearle. No quiero cargar si me maten a este. Toma, que me tengo otro. Lanza 3 puntos de daño a un enemigo y un punto de daño a cada otro enemigo. Entonces... Vamos a usar esta. Aquí. ¿Veis? ¿Veis qué bien? Y así puedo... Sigo atacando con él. Yo creo que ha sido buena jugada. Luego aún no ha salido ninguno. No sé si estarán estas cardas. Que salen como con un escudo que las protege. Es como que son unos guardianes diferentes. Que hasta que no me cargo a ese. No puedo atacar a nadie más. Como si tuvieran provocar o algo. Y solo podemos ir a por ese. ¿Qué pasa? ¿Vas a ponerme todo aquí? A ti sí que te voy a bloquear. Aquí todo en medio. ¿Qué tenemos aquí? Uh, este vuela. Este puede poner no bloquear. Este es otro con prisa. No, vamos a poner este que vuela, tío. Es que mola que vuele. Y voy a matar... Bueno, me va a bloquear, ¿eh? Como con alguna, ¿no? Me imagino. A ver qué decide. Vale. Moremos los dos. Pero yo tengo esta... Que tú no puedes bloquearme, posiblemente. No podrás atacarme. No tiene alcance. Vale. Pone un artefacto. Pone otro constructor. Y una ballesta. Cuidado porque la ballesta no sé si me puede hacer algo. También dragón. ¿Qué ha hecho? Vale. Tengo que mirar eso. Tengo que mirar esa ballesta a ver por qué narices ha cargado a sus tropas. Activar A3 puntos de daño divididos al azar entre todas las criaturas y jugadores. O sea, esto es aleatorio. Y le han ido todo a por él. Ya es mala suerte. Ya es mala suerte. No voy a ponerse todavía. Y le ataco. Ya es mala suerte. Ahora mismo, si activa ballesta, me van a ir a por mis tropas. Pero... Le ha ido todo a por él. Explosión. Explosión. ¡Oh! Son molas, ¿eh? Las explosiones. Quiero ver esa carta de explosión. Muy bien. Ahí quiero ver la carta de explosión. ¿Dónde está? No, esto es un dragón. ¿Cuál es? Ah, expulsión. Pon una criatura enemiga en el mazo de tu oponente. ¡Oh! ¡Bole! ¡Hala! Y le ataco. Si no me bloqueas, te he ganado. Te gané. Y te la mato. Bueno, nuestro primer combate online. No ha sido complicado. Pero no, 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 no. Tiene mala suerte con la ballesta. Mi amada, más 30, que no sé qué es. No sé. Esa carta creo que no la voy a poner. A ver si... Esa carta es para usarla cuando no tienes... Es como último recurso para que no tienes nada en tu campo. Porque es tan aleatoria que te puede matar a tus tropas. Yo entiendo eso, ¿eh? Malo suerte ha tenido el pobre. No, mira, nivel 4. Toma ya. Ya hemos completado otra cosa. Más gemas. Unirse a un juego de eventos. Ahí están las copitas. Los eventos se desbloquean en nivel 4 y te dan formas de jugar nuevas emocionantes recompensas acordes. No voy a hacerlo, pero bueno, vamos a mirarlo, ¿no? Echa un vistazo a algunos de mis eventos favoritos. ¿Dónde se mira eso? ¿Dónde están los eventos? No hay nada. Pues no lo sé. Pues no ha salido. No sé. Vamos a coger la recompensa. Que es un sobrecito bueno. La vamos a abrir. Vamos a ver qué nos da. Mucha carta que me da. Me imagino. Uf, 3-4. Madre mía. Ostras, tiene sitio de ginsa esta. Gigante supervisora. Madre mía, dale. Tres mejoras al azar a una criatura amiga. Uf, madre mía, que cartacas no me ha mandado. Me ha mandado cartacas, ¿eh? Madre mía. Pues no sé. El modo eventos no sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé. Vale, esto es un gremio, digamos. Y los mazos. Bueno, pues no lo sé. Yo sé que estoy aquí. Uy, con mi liga ya. He empezado a tope. Bueno, pues vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que si hay alguna duda Os la haya resuelto con algunas normas Porque a veces A lo mejor no queda con una cosa clara Pero bueno, lo que yo entendía Y os lo voy explicando lo que he podido Ya sabéis, está gratis en Steam Posiblemente cada vez saliendo en móvil Es que lo estoy seguro que sale este juego en móvil Tiene toda pinta Hay que crear la cuenta para jugarlo en móvil Porque este juego vicia Y nada, pues nos veremos otro vídeo Gracias a todos